No, porque yo le dije que no, porque si yo hablo, el problema es que mañana sí también me toca hablar por el Salvador, entonces por eso ahora. Ahora está mamá. Ahora está mamá. Ahora está mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Vamos, ya. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy gusto, mi nombre es Tatiana Ochoa, soy de Línicaragua, es un plantar acá, estamos elevando las fiestas patrias, estamos también elevando que Panamá es la asignación de este año, también, estamos aquí juntos. Muy bien, me gustaría que le claras al público que nos está viendo en diversas plataformas acerca de cuál es, en tu caso, el orgullo de ser nicaragüense. ¿Cuál es el orgullo de ser nicaragüense? Eso sí, yo pienso que, yo estoy muerta de ser nicaragüense, pero hay muchas, hay muchas, hay muchas, hay muchas cosas que me dan mucho orgullo, como es que saber que yo vengo de un país donde está uno de los, donde nació uno de los pueblos más grandes. Rubén Darío, Rubén Darío, Rubén Darío, claro que sí, claro que sí, y pues me gusta mucho la poesía, y pienso que me ha gustado este Rubén Darío, y siempre decía desde chiquita, y si la paz es pequeña, uno grande. De la sueña, ay qué bien, no, y qué bueno el saber, esta señorita pues sabe mucho de su, de su patria de Nicaragua. Continuamos con más actividades acá en la Confederación Centroamericana, festividades de septiembre, estamos en vivo desde Los Ángeles y California, saludos. Muchas gracias. ¿Vay? ¿Te gustó? Sí, gracias. Sí, es que no me vieron en un sitio. Me ganaron los nervios. ¿Por qué? No sé. Bye. Eso me lo veo. Sí, ¿está encendido? ¿Todo bien? ¿Te quiero decir que me quiero tomar una foto contigo? Nos regala su nombre. Antonio Hurtado. Nicaragüense. Sí, marescal por este año y por el, porque es de Nicaragüense. Muy bien, le saluda Juan Carlos Miguel, también representante de El Salvador, enorme placer saludarle. Estamos en vivo y nos gustaría que nos hablara acerca de las tradiciones que tiene Nicaragua, por ejemplo tenemos, nosotros le llamamos en El Salvador, una gigantona o giganta de jocoro. Es gigante. Ajá, y en el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, la gigantona es algo tradicional, en una de las ciudades más antiguas, como en León. Ya, León es la ciudad que está cumpliendo más de 500 años. Y realmente allí nace la gigantona, el enano cabezón, que es el compañero de la gigantona, que en aquellos tiempos decían que aparecían. En los compañeros le decimos la Llorona, la Muel Grande, ya. Como también el caballo de Arrechabala, famoso, del español, que vivió en el león. Y decían que cuando él murió el caballo se había los pasos de la noche, como las piedras eran, las calles eran pedregadas. Ajá, sí, sí. Entonces, se escuchaba el llanto de la gigantona, o bien el caballo de Arrechabala. Muchas de esas leyendas también se comparten en toda Mesoamérica. Desde México, parte de Sandoamérica, en el caso del Salvador también, tenemos que la Ciguanaba, ese pedido. También tenemos el jinete sin cabeza. Siempre también se escucha esas historias y esas leyendas. Un caballo negro, y solo se escucha, que va a tener en las calles, a medianoche. En el caso, perdón, en el caso de la gigantona de... En el caso, en el Salvador, giganta de focora y la gigantona, tendrá mucho que ver también con la relación de las españolas en la época de la colonia. Podría ser, como el huevo, nuestro huevoense. Nuestro huevoense, prácticamente, es el... Cuando los indígenas quieren imitar a los españoles, hasta hacen el baile de ellos, te ponen la máscara de ellos, con pelo blanco y todo, y es para imitar a reírse, más que todo, desde los españoles, cuando llegan a Centroamérica. Se les da la palabra, huevoense. En diriam, va a Nicaragua, el carazo. Muy bien, bueno. Quiero que hubiera un mensaje a todas las personas que están de tu lado, para que se acerquen, nos acompañen a las diversas actividades que están realizando con FECA. De hecho, ya tenemos más de dos meses de estar llamando a toda la comunidad centroamérica, tanto nicaragüense, como todo Centroamérica y Latinoamérica, que se quieren unir a nosotros, a la aceleración de nuestras fiestas patrias, y participando en el desfile de este domingo, que va a salir de la Pico y la Bermón, Átamo, Macarco, Parra. Muy bien, dice, echa la invitación para que se acerquen. Se acerquen a apoyarnos. Y apoyen, apoyen, de verdad que... Apoyen a su país, apoyen a su gente, apoyen sus tradiciones, su cultura, su idiosocracia y su arte culinaria. Muy bien, muchas gracias, maestro. Estamos a la orden y continuamos con más actividades acá, en las diversas celebraciones que estamos realizando con los diversos países representantes y delegaciones centroamericanos y del Caribe. Eso es la Confederación Centroamericana FECA al aire. Gracias. Excelente. Aquí, bueno, esto, bueno, el canal está bonito, el trocho, pero no, ahí está, gracias. Muy amable, gracias. Qué bonito, qué bonito. Desde Los Ángeles, California, para que se pueda observar las actividades que se están realizando en conmemoración de las Fiestas Patrias. Y, pues, estamos acompañando a diversas delegaciones para que puedan ellos también conocer un poquito de la cultura de los países centroamericanos y del Caribe. También incluimos a República Dominicana. Desde Los Ángeles, California, les saluda Juan Carlos Miguel, junto a la Confederación Centroamericana FECA, que estamos llevando a cabo diversas alboradas a esta hora de la mañana, con un beso cafecito que nos han dado el día de hoy acá. Muchísimas gracias por el cafecito. Un café muy delicioso, un café nicaragüense, creo yo. Así que lo estamos disfrutando al máximo. Y hacemos la invitación para que puedan también acompañarnos desde diversos puntos de Los Ángeles, California. Ustedes van a observar, van a observar, pues, estas celebraciones. Ahí están, pues, muchos hermanos y hermanas centroamericanos que están sintiéndose sumamente orgullosos de la cultura centroamericana que se comparte el día de hoy y durante toda la semana. Así que ahí estamos como Confederación Centroamericana realizando diversas actividades para que los países centroamericanos y del Caribe puedan dar proyección, proyectar la cultura, la gastronomía, la lengua, el idioma, la danza, la comida y muchas cosas más que todos compartimos sin sentimiento orgulloso de pertenecer a la franja centroamericana, pertenecer a la franja del Caribe y poder, a través de las redes sociales, a través de diversos medios, poder llevar y dar a conocer las costumbres, los bailes, los modillos y todo, 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 todo lo que se realiza en Centroamérica y en el Caribe. ¡Escuchemos, escuchemos! ¡Unimas necesarias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!